¿Quién sería la última persona por la que te liarías de aquí? Eso está muy feo. ¿La última? ¿Por qué? Si va a decirme a mí. La última vez que follaste. La última vez que follaste hace dos meses. Mentira, mentira. No, tú no hablas de eso, Kari. Sí, yo hablo de eso. Una experiencia desagradable que te haya pasado con algún chico. Pues a que odias de Claudia. ¿Qué? Venga, fíjame. Yo por algo que me llamo Cuchillo. Callarse, callarse, está interesante. ¿A qué influencias tienes bloqueado en Insta y por qué? Wow. Si fueras hetero. ¿Yo? ¿A qué influencias? Sí. ¿A qué chico? ¿A qué chico? ¿Qué quiere que le digas a él? ¿A qué hombre te zumbarias? ¿Pero qué dices?